El destacado pelotero Roel Santos Martínez entrena por estos días en el Estadio Tirso Hidalgo de Niquero después de su retorno de la Liga Venezolana. Una nueva experiencia en la carrera deportiva de Roel Santos y realmente todo fue positivo, gracias a Dios las cosas no salieron bien, tuvo una buena preparación a la iglesia de Cuba y bueno, todo positivo, al final un resultado personal que es lo más fundamental y bueno, que nos asociara también una nueva experiencia en la vida deportiva. El Taita ansía reincorporarse al equipo de los alazanes de Granma y aportar por alcanzar la tercera corona. Muy motivado con estar nuevamente con mi equipo y bueno, ahora que el playoff más todavía, que bueno, la entrega es mayor y el esfuerzo mayor en cada acción, en cada jugada. Y bueno, la aspiración con el equipo creo que volver a tratar de repetir el campeonato, que es lo que más pide el pueblo, lo que más queremos nosotros los jugadores. Ya hacía 20 días que no hacía nada, yo empecé nuevamente y bueno, ya hasta el lunes que me incorpora y vayamos con el equipo ya de forma oficial. El primer bate, Roel Santos Martínez, se pone en plena forma deportiva en el estadio Tirso Hidalgo de Niquero, antes de su retorno al campeonato nacional de béisbol junto a los alazanes, que van por su tercer trofeo. Pedro Fonseca para el Sistema Informativo de la Televisión. Pedro Fonseca para el Sistema Informativo de la Televisión. Gracias.